Entonces, yo no vi otra salida. En 2022 hubo 3.755 asesinatos de mujeres, pero solo el 26%, un tercio, fueron reconocidos como feminicidios. A la fecha, Roxana y el colectivo feminista que la ha acompañado recibe amenazas. Tenemos un grupo de choque acostándonos, visitándonos. Roxana pasará los siguientes años en libertad condicional. Por eso su defensa impugnará la resolución para que pueda rehacer su vida, al lado de su pequeño hijo que hasta ahora no ha visto.